Atención a esta información urgente y muy triste. Nos lleva a Virrey del Pino en la matanza. Mataron un colectivero hace minutos de un tiro en el pecho. Daniel Barrientos estaba a punto de jubilarse. Estaba dando la primera vuelta de Bernaza. Escribano y Cuyen, la dirección, donde ocurrió este hecho. Ahora vas a escuchar a un compañero que está arriba del colectivo en este momento. Es un audio que nos acaban de enviar también. Lo escuchamos y te sigo contando más información. Viejo, buen día, perdón. Mataron a un compañero, loco. Acá en Bernaza. Estás tirando arriba del bón, tío, bludo. Más ahí, loco, tenés cuidado. Avisá a la empresa ahí. Mataron a un compañero, viejo. Estritísimo el comentario del otro chofer. ¿Qué fue lo que pasó arriba del colectivo? Primero hay paro de la línea 620 y 382. Si salís de tu casa, tenés que saber que a partir de hace 10 minutos atrás, la empresa, bueno, los compañeros decretaron un paro por medidas de seguridad que no existen. Vamos a contar un poco el episodio. Recién empezaba el recorrido. Daba la primera vuelta Daniel Barrientos. Cuando comienza a dar esa primera vuelta, pasa por el barrio Bernaza. Bernaza está dentro de Virrey del Pino. Suben a chica del colectivo. Actos seguidos suben dos delincuentes. Había un policía arriba del colectivo. Intentan robar. No sabían que la persona que estaba era policía. Empieza un enfrentamiento armado entre delincuentes y policía arriba del colectivo. Los disparos cruzados, uno de esos disparos impacta en Barrientos. El chofer que estaba a punto de jubilarse y lo matan. Otro episodio más vinculado a la inseguridad. Esto está pasando ahora. Esto que estamos contando. Hay paro en la línea 620 y 382. Insisto, los compañeros están consternados porque el audio que escuchaste recién es de un compañero que venía haciendo también el recorrido, que venía atrás de Barrientos y que encuentra al colectivo parado. Cuando encuentra al colectivo parado, para el de él, se baja y estaba muerto arriba del micro. O sea, venimos hablando hace mucho, mucho tiempo, venimos hablando de esto que está pasando, ¿no? Y cuánto, Gimena me dice, ¿por qué se trabaja tan temprano por la madrugada? Y pasa que en esa zona de Virrey del Pino, lo que termina pasando en Virrey del Pino, es que a esa hora lo que sube es a robarle a la gente. Quizás no le roban nada al chofer, porque la verdad el chofer no maneja plata. Pero te roban un teléfono. Te matan por un teléfono acá hoy. Lo venimos viendo. Ahora, muchas veces los choferes plantearon, ¿hace falta estar tan de madrugada trabajando? Y la respuesta es sí, porque hay gente que vive en Virrey del Pino, en González Catán, en Isidro Casanova, en San Justo, te planteo la mantanza, que vienen a trabajar a capital, que no tienen la suerte de tener un auto, y que tienen que subirse a un colectivo primero, a otro colectivo después y tomás un tren. Entonces, claro que a esa hora es peligroso. No debería serlo. Yo me acuerdo que Ritondo, cuando era ministro, dijo, vamos a ponerle las cabinas de seguridad a los choferes. Nadie sigue con las medidas. No hay gobierno que siga con las medidas de seguridad de un punto a otro. Algunos micros le pusieron cámaras. Algunos micros reforzaron la seguridad del chofer. Este hombre estaba por jubilarse. Estaba por jubilarse. Le pegaron un tiro en el pecho manejando. Lamentablemente, ahora no queda del todo clara la situación si le quisieron robar a él o a la pasajera. Y había un policía y se enfrentaron con los delincuentes. Lo que sí te digo es que la calle está violenta. La calle está muy violenta. Y hay poca policía para la alta demanda, para la cantidad de denuncias que hay.